¿Qué hace? De nuestras principales magnitudes, nosotros somos lo contrario que hemos ido viendo hasta ahora, somos consumidores de recursos de cómputo y de horas de cómputo, no somos un proveedor de servicio, cómo hacemos lo que hacemos y una pequeña transparencia de qué vamos a hacer en el futuro. Vale, somos una spin-off de la Universidad de La Coruña, estamos especializadas en el diagnóstico genético de enfermedades cardiovasculares, es decir, nosotros unimos la genética con la cardiología. Estas enfermedades son una presentación clínica muy heterogénea y el diagnóstico genético es prácticamente obligado a muchas de ellas. Vale, veréis sobre todo en los medios que es una de las causas importantes de muerte súbita, muerte súbita en deportistas y muerte súbita en deportistas aficionados que nos salen en los periódicos y muerte súbita en personas anónimas. Somos un equipo multidisciplinado formado por cardiólogos, fundamentalmente genetistas, biólogos, bioinformáticos e informáticos y tenemos clientes hoy en día prácticamente en toda España. Trabajamos para más de 70 hospitales y estamos en un montón de países. De hecho, hace un mes, bueno, hace algo más de un mes, abrimos el CICO de Estados Unidos en Delaware y acabamos de conseguir la CLIA, que es la certificación americana para poder vender estos servicios en Estados Unidos. Vale, nuestro objetivo es identificar problemas de salud que puedan beneficiarse del diagnóstico genético. Ahora mismo estamos centrados en la cardiología, pero en nuestro modelo de negocio podemos aplicar a cualquier otro tipo de patología genética y queremos desarrollar servicios que permitan aplicar esta genética. Vale, este es el equipo, la foto es un poco antigua, somos ya casi unas 50 personas y estamos en Coluña. Bueno, fundamentalmente lo que hacemos es innovación. Nosotros, estas empresas, o se dedican a la genética o se dedican a la clínica. Nosotros nos dedicamos a dos cosas, hacemos genética clínica y además hacemos gestión del conocimiento. Tenemos unos sistemas propios que lo que pretenden es aunar todo el conocimiento que existe en internet, que existe en diferentes bases de datos, en nuestra propia base de datos y a partir de ahí conseguir información útil para los pacientes. Y aquí está, nosotros recogemos datos de artículos científicos, de familias, de enfermedades, variantes genéticas, datos de pacientes, de fenotipos, de genes. Juntamos todo esto en nuestra base de datos y con nuestros algoritmos y con nuestro software conseguimos una información útil e individualizada para cada paciente que nos llega. Somos líderes a nivel nacional, es decir, prácticamente tenemos el 90% del mercado nacional y pretendemos ser líderes internacionales y en cardiología y como ponemos, si es bajo, en otras patologías genéticas. Esto es un poco para que desde qué mercado hablamos, hablamos de que no son enfermedades tan raras como parece, hablamos de una prevalencia de 1 entre 225, que puede haber más o menos unos 200.000 casos en España, de los cuales la gran mayor parte están sin diagnosticar y sin tratar. Y hablamos de un mercado más o menos global, Estados Unidos o Unión Europea, de 6.000 millones de euros. Bueno, aparte de que somos una empresa que da servicios, somos una empresa con vocación de investigación y desarrollo. Con lo pequeños que somos, estamos en dos proyectos del séptimo programa marco, la Unión Europea. Tenemos proyectos FIRST de investigación, proyectos de marzo de la Ciudad de Galicia, proyectos MINECO y publicamos constantemente. Tenemos más de 100 publicaciones científicas en revistas de impacto, fundamentalmente del área médica y genética. Un poco en esas magnitudes. Esto es como ha ido creciendo nuestra base de datos. Desde tener 10.000 pacientes en el 2008, con sus datos genéticos y clínicos, vamos a acabar este año por encima de los 90.000 pacientes y 30.000 familias. Aquí vemos una cosa muy interesante, que es un cambio tecnológico que se produce en el año 2012, y es como ha ido creciendo los genes y las variantes genéticas que tenemos en nuestra base de datos. Veis que el número de genes prácticamente ni se aprecia, que es el mismo. Hemos pasado de unos 80 en el 2008 a poco más de 600 en el 2015, pero variantes genéticas hemos pegado un salto de tener unas 20.000, 15.000, a acabar con más de medio millón este año. Ahí veremos qué pasa en el 2012. En el 2012 lo que pasa es esto. Vale, aparece una nueva tecnología de secuenciador. Este es nuestro secuenciador Sanger, que es el que teníamos y tenemos aún hasta 2012, y aparece una nueva tecnología que incorporamos en 2012, que es la ultrasecuenciación genética. Y, curiosamente, uno de estos equipos, un Hi-Sick como el que tenemos, ese tiene la misma capacidad que 65.000 equipos de los anteriores. Vale, esto es una metáfora muy interesante. Entonces, somos nosotros en 2010 buscando variantes genéticas, vamos a ir con la caña a ver si pescamos algo, y esto es en 2012. Es decir, ya somos capaces de pescar prácticamente todo lo que hay en un paciente. Tenemos dos problemas. El primer problema es que nos encontramos una langosta en medio del pescado. Se llaman hallazgos incidentales, cosas que encuentras que no esperabas encontrar. Y también encontramos mucha basura, mucha basura que hay que eliminar. Vale, y esto es una gráfica muy interesante, que es el coste de la secuenciación. Es una gráfica un poco antigua, pero vemos que los costes de secuenciación genética están bajando brutalmente en los últimos años. Mucho más que la ley de Moore. Hacen esta comparación con la ley de Moore y con el precio de la secuenciación. Pero, curiosamente, lo que pasa es que los precios de interpretación de estos datos están subiendo también una barbaridad. No son solo los costes de interpretación, son los costes de procesamiento de datos, los costes de almacenamiento, etcétera, etcétera. Esto es una pequeña comparativa. En Sanger estudiábamos máximo cinco genes y detectábamos menos de diferentes genéticas. Con un exoma completo, es decir, los genes se diferencian en dos partes, que es exoma, que es lo que codifica proteínas, e Intronc. Intronc es lo que separa los diferentes exomas. Vale, el exoma solo lee esas zonas que codifican proteínas. Pues, hasta 30.000 genes, que es lo que tenemos nosotros los humanos, y encontramos más de 10.000 variantes. Un genoma completo, también 30.000 genes, y más de 50.000. Nosotros estamos haciendo un panel de cardiología de 214 genes, y andamos sobre las 1.500 variantes genéticas por paciente. El equipito este que tenemos genera en dos días 75 GB de información, y en cinco días unos 400 GB de información. Hablamos más o menos, más o menos, de unos 4 GB por paciente. Vale, estos son nuestras maquinitas, un poco lo que tenemos hasta ahora. Pues, tenemos unos IBM, tenemos unos equipos HP para procesar la información, pero bueno, no son capaces ni de lejos. Entonces, hemos llevado un acuerdo con CESGA hace un año, año y pico, para que nos echen una mano con el procesamiento de datos. Nuestros necesarios de almacenamiento, es decir, veis cómo van creciendo desde el 2012, esperamos acabar 2015 con más de 20 TB, y llegar hasta los 100 TB en 2017. Las horas de cómputo, aquí veis una bajada también en 2015, que es gracias a la ayuda del... A pesar de que vamos a procesar más información, bajamos el número de horas, gracias a usar las máquinas del CESGA y una renovación tecnológica que hicimos. Vale, hablamos de en 2017, unas 300.000 horas de cómputo. Esto es la cocinidad de laboratorio, lo baso un poco cómo se procesa una muestra, desde la extracción del ADN hasta la computación final. Vale, esto es nuestro... Esto es lo que nos mata, lo que nos consume y todos los recursos, que es la detección de las variantes, el alineamiento y la detección de las variantes. Vale, explica un poco el flujo, todas las operaciones que hay que ir haciendo con diferentes programas, software comercial, software libre, desarrollo propio, etcétera, etcétera. Vale, ¿qué hicimos en CloudPym? Pusimos validaciones de test de nuestro pipeline, fundamentalmente alineadores genéticos, probamos diferentes secuenciadores, el nextik ese que está con las interrogaciones es el que más problema nos da, porque tiene muchos errores, cuanto más errores, es decir, más horas de cómputo. De hecho, es exponencial. Es decir, cuanto más errores tiene la detección de variantes, cuanto más errores hay en las lecturas, es decir, mucho más tiempo de cómputo lleva. Bueno, y por supuesto el equipo que tenemos, que ya puse antes la foto. ¿Qué queremos hacer en el futuro? Pues almacenamiento. Damos almacenamiento, almacenamiento y almacenamiento. Horas de cómputo, hacemos renovación constante tecnológica, pero nos requiere mucha inversión y acuerdo con el centro de supercomputación, en este caso con el CESGA. Previsar alternativas como HPC, que ahora mismo no lo estamos usando, pero tenemos para algunos software, algunos comportamientos no deseados, tanto en HPC como en Multithreading. No todo está soportado como se cuenta y no todo funciona como cuenta en los que hacen el software. Vale, cosas con BigTata, que estamos empezando a explorar. Vale, hay algunos, los primeros alineadores para Hadoop están saliendo, no los hemos probado, pero bueno, tenemos intención de empezar a probar en algún momento a ver cómo funcionan y obtener financiación para todo esto a través de proyectos de I más D y lógicamente cobrando por nuestros servicios. Y nada más, he ido a toda leche porque eran muchas transparencias y no sé si queda alguna duda o algo. Tenemos medio minuto para una pregunta, si no, más tarde tenemos tiempo para charlar mi café. Listo, gracias. Gracias. Aplausos